De los creadores del Rapilento, Cosmo Pueblita, Tranquitenso y el Frescalor, llega el Cienciocio. Aprende disfrutando en la provincia de Teruel. Haz de tu destino pendiente el preferente. Pesas pedidos con aseo. Somos capas de las tapas. Y miramos hasta arriba. Por fin ha llegado. La semana no se va a ver a él. ¿El 5 de verano? No. La ciudad de San Pedro. Bueno, para San Pedro posiblemente sea el pistoletazo de salida de estas fiestas de agosto en honor a Santa Domingo de Guzmán. Y hoy, bueno, hoy es la coronación de las, en este caso, de la representación de la juventud del municipio, el cual se encargará de representar en todos los actos oficiales y otros al Ayuntamiento de San Pedro de Calanda en todos los actos, pues, preparados tanto para estas fiestas como las de final de año, como, digamos, por ejemplo, Semanas Santas y las fiestas de Santa Quiteria de Mayo. ¡Gracias! Bueno, en las fiestas yo creo que lo primero que hay que entender es que hay gente que las prepara desde primer ordaño, ponen todo por su parte lo que es colaboración, participación y trabajo. Y bueno, desde luego que hay que respetarlas. Todo es mejorable, pero bueno, yo creo que han preparado unas fiestas dignas y para todo el tipo de públicos. Y bueno, siempre tenemos que destacar el Día del Patrón, con esa procesión tan bonita. Y sobre todo también, pues, destacar, que quiero pensar que llevamos muchos años haciéndolo muy bien, son esas, ese desfile de carrozas, que es, ahí en este caso, pues, mucha colaboración y participación por toda la gente del pueblo. Y bueno, yo pienso que de los actos que más gente hay en la calle participa y desde luego también, por qué no decir, también el más económico. ¡Gracias! 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 ¡Os esperamos a todos en las fiestas de Sanper de Calanda! Sanperina supone ser un orgullo enorme y sobre todo yo creo que esta noche es muy especial y tanto el Día de las carrozas y las que fuimos majas infantiles estamos, yo creo que muy orgullosas porque decíamos, pues, los nueve años son lentos pero ya están aquí y ahora disfrutan las fiestas. Pues porque es el mejor pueblo, están las mejores fiestas, las mejores personas y porque es verano y hay que pasarlo bien y es el mejor pueblo para hacerlo. Pues la verdad que sentimos un gran honor de representar a nuestro pueblo porque nos parece superimportante y la verdad que estamos supercontentas por ello. ¡Felices fiestas a todos! Pues sobre todo las fiestas de por la noche, las carrozas, el ir de peñas y socializar con la gente de Sanper que somos los mejores. Carrozas es el mejor acto, ves a todas las carrozas, todo el mundo disfrazado, un ambiente increíble, todo el mundo se acerca a hablar con el público y es genial. Es una noche inolvidable para nosotras porque al fin y al cabo estamos un año preparando todo y con lo siempre esta noche la cogemos con muchas ganas todas porque algunas salieron de pequeñas, otras dos y estar además con todas mis amigas es un momento para mí muy especial. Y nada, que os vengáis siempre a las fiestas de Sanper que son las mejores. Realmente cualquier fiesta de la noche por la cercanía que hay entre las peñas, el cariño que hay entre todos y se nota que es un pueblo que acoge a la gente y es un ambiente que para fiestas es muy bueno. ¡Muchas gracias! ¡Viva Marca TV! ¡Viva Marca TV! ¡Viva Marca TV! ¡Viva Marca TV!